Yo cumplo el 13 de febrero ¿De quién es? O del Rubius, creo Mi cumpleaños, ¿o no? Esa usa cuarzos ¿Les sabe a los cuarzos? Atendiendo el teléfono Albertito Ojo, ¿este es tiado PSK? No, no, no Cambia, ¿no? Mi ex es de acuario, ¿no? El tuco de re acuario ¿Qué, no sabías que era acuario? Si yo soy re acuario Se me re nota el acuario a mí El Rubius cumple ese día Yo me acordaba que uno de esos pibes Litquila Litquila Uy, mi novia Está re enojada ¿Por qué? No me grites, amor Ya te hago Ya te hago el helado Esperá, no me grites Tiene una carta Pero si se me re nota el acuario a mí Se me cae a pedazo el acuario Lo bloquea, no Mala experiencia con tu ex, Rilly ¿Qué te hizo? Contanos Siempre vemos el lado fiestero Nunca vemos el lado vulnerable de Rilly ¿Cómo te lastimó ese acuario? Acuario no basura Te prometo igual, Rilly Que todos los acuarianos somos iguales Somos todos iguales Pasaron cosas Es horrible lo que pediste, amor Pero Tomá 8,80 Me dio de propina Por estar el crítico de comida Pasaron cositas Para que Creo que estoy con las órdenes raras Necesito hacerle a Boomer A Boomer Acá arriba Banana por acá Adentro Y mientras pasa esto Vamos laburando esto ¿Ok? Unos manisitos Rilly, no te va la boluda Contanos todo el chisme Dale Dale que hoy te toca Saliste sorteada Para abrir esas viejas heridas Que estás tratando de cerrar Ahí está, gordo Tomá, servite Noventa Cien todo Y menos No sé Batí mal algo No le gustó como batí algo Y me bajó puntaje El hijo de puta Larga todo Estás en el consultorio Me están llamando por teléfono Me están llamando por teléfono Pero no puedo Porque estoy En pleno servicio Amigo ¿Quién puso esta poronga? Decime que no fue Puerco ¿Por qué Puerco pone Britney Spears? Permiso mío de darle skip Porque no está Puerco No está Así que no le importa La canción ¿Por qué pone Britney Spears Del chabón? Ahí está Oops I did it again Hateando a Britney Amigo Sí Calypso Island Coconuts Ahora sí Un poquito de huevos Puede ser Yo soy la doctora No la paciente Yo soy el doctor Amiga Pará Estoy perdido Pulparrilli ¿Qué estoy haciendo? El banana butter Chocolate Maní Y tres bananas El doctor Amor Maní Uniduo Troa Toma Mandy Come y cerrá el orto Dale Tómatela Buscate una peli Que no vea mucha gente Vamos a ver una peli De terror Con el Fifas Pará ¿No había mezclado algo más yo? Uy Estoy re atrasado Amigo Por acá abajo Banana Y adentro Buscate una peli Que no vea mucha gente Así están solitos No, really Yo sí quiero ver la peli Yo sí la quiero ver No voy a ser cochinada Al cine Voy a ver la película Dale No hay nadie más acá laburando conmigo Estoy solo Mañana estrenamos nuevo coso Que me trajo la Boomer Nueva receta especial Una Oreo Y adentro Vaya Vos sí la querés ver Vamos a ver si el Fifa también Hace rato la quería ver el Fifa también Qué rico Una de estas mierda igual Boludo Unas ganas de comer No sé ni qué es esto No sé ni cómo se come esto No sé ni si existe En la realidad de esto Pero unas ganas de comerlo Qué rico Ahí va Pumba Toma Cajuna Servite El tuyo es feo igual Así que No te pongas muy contento Gordo Una gana de metérmelo en la boca Yo a los 20 No sé ni qué es esto No sé ni qué es esto Pero unas ganas de comérmelo todo Dame Plena fase exploratoria Bueno A ver Redención Hora de la redención Red Dead Redemption Ahí está Servite un chili No Pero para ese piso Ni hacía el puzzle Para ese piso Ni lo hacía el puzzle Horrible What the fuck Ahí está Ojo con esos zapatitos ¿Eh? Wow Ah acá God No necesito más de estos puzzles Son muy buenos amigo Nuevo zapato Ahí está No 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 Blanco 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 ¿Qué es esto? Nuevos muebles Uy Una florcita ¿Puedo ponerlo acá arriba? No Listo El peor juego de la historia Amigos Que literal No podés poner cosas En muchos lugares Ahí está Teníamos un piso Piso nuevo Nuevo Pero no No pienso poner uno De esos pisos Horrible Bueno Ese no sé Está un poquito chillón Igual ¿Me dan algo los pisos? 20 puntos Ok Está bien Se queda el piso Este está God Ok Ese sí me gusta Y está bien Con la temporada actual Dice Ok Quiero cambiar el menú especial ¿Cómo hago eso? ¿Cuántos dólares? 116 ¿Cuánto cuesta? Esto era 250 250 85 No No quiero eso Amigo Ahorremos para lo de 250 Ahorremos para los Ah Acá está el especial Oh Este es re complicado No No Uno con pocos ingredientes Quiero Sigamos con la banana ¿Qué me da esto? Dos por tips Bueno Dos por tips Está bueno igual Qué lindo es vos Dios Cómo lo amo Qué hermosas sus letras Re fanática ¿Por qué no te haces Un tatuaje de vos Pencala? Así te acordás Toda tu vida De este momento Uy No me fui Guardá Menos mal Bueno Esta canción de Britney Puede ser igual Ojo Ojo ¿Dónde está Sharon ¿Dónde está Giampa? ¿Dónde está Giampa? ¿Aguita? ¿Tenemos aguita? Tengo aguita Ponete ropa Que tiene sentido Con la Con el espíritu De la navidad Esta Para conseguir Más Tips Dice Ok Esto tiene gusto A chicle Viéndolo Ya sé que tiene gusto A chicle Qué lindo Es FIFA Dios Cómo lo amo Qué hermoso es No Che ¿Yo lo veía El FIFA? Creo que sí ¿No? Pencala ¿Fifas o Wos? No tenía ni comparación Vete Si Wos te dice Vení que te canto una canción Y FIFA te dice Vení a verme A un partido de fútbol ¿Qué haces? Elegí Si lo viste Te mostré la foto Que se puso Ah es verdad Es verdad En la plaza Voy a que me cante Wos Listo Sacada la captura Para FIFA Arruinada la relación Pará 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 Son bastante pacientes Por suerte los chabones Entienden todo el laburo Que conlleva hacer esto Bien rico y bien god Ay 99 Me ponés zorra No podés ser así Hola Boomer Me amenazó Igual Quiero Quiero que sepan Que no puedo Dar mi opinión De lo que acabo de ver Porque me amenazó Puedo leer esto Que dice Vos Vos lo llegás a leer En vivo Y no te hablo más Te juro Eso me dijo Vos lo llegás A leer en vivo Y no te hablo más Te juro No leí lo que me dijiste Que no leas Leí lo otro Pará Que te tengo que mutear Estúpida Que me hacés ruido Nada raro Me amenazaste Y encima ahora Te muteo Por boluda Te estoy escuchando Bobolón Pero me hace ruido El coso Tuting Tuting Me hace No me dejó leer No me dejó leer Pero Aunque no lo lea Puedo dar mi opinión Eso no está prohibido Es un país libre Fifth Fifth Amendment Libertad de expresión Está enamorada Chicos Confirmo Confirmamos Está enamorada De la foto Está enamorada Primicia 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 exclusiva Del canal Tengo acá Tengo acá En mis manos En mis manos La prueba De que está enamorada No la puedo compartir Porque me pusieron Un bozal legal Literalmente Me han puesto Un bozal legal No puedo decir Lo que yo quisiera Sobre la situación Pero está enamorada ¿Qué pasa acá, amigo? Brownie, chocolate Perfecto Perfecto Por ahí tú estás más fuerte Que mi prima No leí lo que me dijiste Así que no me podés Dejar de hablar Milipen Cala Te cagué Encontré el lupa Alrededor del sistema Pará, puse las alarmas Yo No Justo Ahí está Ahí está Con esta música Sirviendo Coso Amigo Todo excitado Todo batido Te llega Ah, y 98 Boomer Me fallaste Reina Me has fallado Nada que ver Con lo que yo te mandé Ok Ya cerramos Ya están las últimas órdenes Entonces Tenemos que venir acá A preparar el calypso Que no me lo sé todavía Ok Lleva esta mierda Lleva salsa de esta Lleva Creo que estrellitas Coco Estrellitas Coco Una berenjena Una cereza Y una berenjena Ok Toma Mitch En realidad no querés O peñón me diré Porque ya lo amenazaste Para que des tu opinión De él Es fachero No, lo que pasa Es que yo explico Cómo es la cosa Era una foto De él Para que yo De mi opinión De él Lo que pasa Es que abajo De la foto Había un texto Y el texto No lo puedo leer No tengo permiso De leer el texto De abajo Me amenazó De que no Lea el texto En voz alta El texto Comprometedor Comprometedor Me atrevo a decir Que estaba Ahí abajo Vamos Tony Tenemos 5 estrellas Pero de bronce Mirá Se ve que van a ser Plata Y oro También Y encima Me hizo La de Podés abrir Esta imagen Una sola vez Me culió Digamos No la puedo mostrar A las 4 de la mañana Mientras estaba durmiendo Porque ya la vi Ya me cagó Ahí está Sírvase Vaya para allá Se me cayeron Dos Dos chispitas Se me cayeron Y me bajó a 2% Un poquito más exigente No podía ser No ¿Cómo la vamos a obligar? Pobre Sí Ya se confirmó Ya se reconfirmó 85 recompensas De propina Me dieron hoy Amigo Igual este negocio Es raro Porque Te dan propina Pero pagás vos Tus propias cosas Si lo harés en PC Le podés sacar captura No Eso no es de caballero Amigo Eso no es de caballero ¿Cómo sacar captura? Eso un caballero Jamás lo hace Uéh Pará Igual en PC Igual en PC Por lo menos Estoy hablando De Whatsapp Yo En Whatsapp Te dice Esta imagen Es de un tipo Raro Abrila En celular Te dice Seba nunca Te mando Ningún chisme No 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 te deja Abrir las imágenes Con tiempo En Whatsapp Web Ahí la concha Amigo Me está Me está mareando El juego este Es como que El camino va Así Como escalado Los frames Boludo Me está haciendo Ponerme ojos cruzados Correte Boludito No Me patiné Boludo Ok God Le voy a mostrar A Matu El FIFA Se merece Conocerlo Yo Apoyando La parejita Del día 1 Parejita Ya es mucho Dice la otra Ok Hoy es la vacación El día Para hoy Es el día 11 Starlight Jubilee A ver si podemos Llegar a Almond Snap Cookie A ver si podemos Llegar a ponerme Ropa Por lo menos Hoy Que sea Ropa Del festival Este Como voy Acá Full ropa Del festival Quiero Aunque no me vea Tan linda Ahí está Todo lo que sea Azul Blanco Y rojo Full festival Me sirve Ay me olvidé Coso De comprar Mejora La concha De mi madre Tenemos Crema Cohete Rocket Whip Que te sirvo Maestro Grande Bien Festivaleado Todo No querés Crema Cohete Amigo Es nueva Recién Llegada Esas galletas Se ven Horribles Boludo ¿Sabes que me gustaría Que puedas Dejar Dejar Preparado Preparadas Cosas Tipo Los especiales Dejas un especial Ahí preparado La camisa No Ahí está Bajito Amigo Que dejes Preparado Un especial Ahí Guardadito Para cuando Vengan Y te lo pidan Está bien Que no va a estar Tan fresco Como si lo haces Ahí en vivo Pero bueno No seas boludo No me pidas El especial Hola bebé Lo que me pidas Reina Ya te lo mandamos Salí vos Alberto Ya lo conoció Al Fifaz Poneme las alarmas Que si no Me olvido Esto viene Para acá Esto viene Para acá Que lujazo Falta Falta Gian Ahora Gian Lo conoce Gian Lo conocía Al Ceja No sé Por qué Tu bestie Esa rata No lo veo Nunca Ya Gian Hijo de puta ¿Qué querés Amiga? Un Calipso Dale Te preparo Pero corre Eso que estoy Trabajando Amiga No seas respetuoso Que mal Que distribuí Las cosas Opa Casi la cago Gian Es un peligro Filtra todo Si, si, si Ay 97 Hijo de puta En serio Mediano Kremingui Esto ya está Saliendo ¿Cómo era este? Torta y luna Tuki Vamos para acá Vos querés Rocket Amigo Anoche El Rocket Se puso Vinieron Bastantes Personas Nuevas Vinieron 4 o 5 Mínimo No sé Por qué Porque Algunos Ni hablaban Y Me seguían Es raro Ahora que Ahora puse Que no hace falta Seguirme para hablar Antes tenía que Si o si me tenías que Seguir Me pareció un poco Judío de mi parte Pedirles que me sigan Sin siquiera saber Quien chota soy Así que lo saqué Sobre todo Ahora siendo chico Si algún día Soy un streamer Grande Lo pongo de vuelta Pero ahora ¿Quién me voy a hacer El no? Seguime si querés Hablarme Lo saqué a eso Varias personas Pumba Follow 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 A las ¿Qué hora era? 2 de la mañana Más o menos Raro Me quedé como What? Y a veces juego Y no vienen tanto O vienen los que estoy jugando Digamos Capaz que eran chicos Contra los que estaba jugando Pero Ah Me olvidé totalmente Me olvidé De revisar Por qué no me anda El chat ese amigo Ok El Calypso A ver si te lo hago Por lo que Por la foto A ver Que me ayude la foto No tengo idea Esta Ok Todo lo que veas De color cyan Perfecto Fan de Rick Le tiré al otro ¿Cuántos días lleva? Este es el 11 Día 11 Y esto era Ahí 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 Y ahí Te chorríe todo Mandy Te pego mil disculpas Ah Igual te gustó Boludita 19 dólares Me están dando Por cada propina Es una locura ¿Qué rompí? Pareciera que llevas 30 Por lo bueno que juego Bueno Por lo rápido y ágil que soy Si tenés razón ¿Qué quiere esta? Mediano Fresta Y Lollipop Ni uso los aceleradores ¿En qué momento tenés tiempo de usar los aceleradores en este juego? No tenés tiempo de usar esas cosas En el primer cliente del día Nada más Y el último capaz Adentro Uy que bueno Me quedó Me quedó re estétic eso Mirá ¿Viste? Lo reconoce Lo reconoce el chabón Lo reconoce porque me quedó re estétic Y él también dijo El juego dijo No Esto está re estétic amigo Tomá Pumba Perfecto ¿Qué quiere este? No la tengo larga amigo No No puede ser que no la tenés larga ¿Por qué dijiste? Ah Sub Dijiste Sub Subía Listo ¿Dijiste subía? Sub Hacete sub La palabra mágica Frutillita ¿Cómo que no la tenés larga? Me decepcionaste igual Yo te hacía repituda Tuki 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 No Ah que riquera Mirá Me están quedando re estétic Boludo Acá se la voy a hacer un poco feo Porque no me gustan estas chispas A mí Personalmente Entonces no se merece lo mejor Pero mirá Ahí Ahí Toma Shannon Ay 97 Sos re exigente Amiga A ver Dame sub Yo no tengo sub Yo no tengo Ya se están empezando a ver las sub Ah A Mat A Mat A Mat A Matu A Matu se le iba ahora ¿No? Me dijiste Matu ¿Ya se te terminaba? Cierto Se cumple Un Un mes Desde que regalaste Esas 5 Renis Porque ahora se le cae A todo el mundo Se le cae la sub Ahora me parece Y eran de tus 5 Estamos en el mesiversario Coquito O como me gusta llamarlo a mí Uñas de pie cortadas Esta música para hacer batido redano Tuki Como que 97 Me lastimas amigo Me lastimas 100 100 100 Me falta un poquito el topping amigo El topping me falla Que es lo único que te puede fallar realmente en este juego Todo el resto se hace solo prácticamente chiaramente Hace segundo Todos los Gracias.